hola qué tal bueno este es otro ejercicio de reacciones múltiples pero ahora en paralelo dice que el óxido de etileno se obtiene a partir del etileno más oxígeno pero como esa reacción compite con la combustión completa hacia dióxido de carbono y agua tiene que usarse un catalizador de plata para poder orientar más la selectividad hacia el óxido de etileno en este caso en particular nos dicen que se utiliza una alimentación con 20% molar faltó poner aquí de etileno y una conversión del etileno del 50% se logra esa conversión general del etileno del c2h4 con una conversión del 80% en la primera reacción o sea del etileno que reaccionan 50% el 80% de ese reacciona en la primera reacción entonces ahí se supone que pues eso es conveniente vamos a ver qué tan grande será la selectividad precisamente nos preguntan además de la composición molar a la salida del reactor cuál será la selectividad del óxido de etileno con respecto al dióxido de carbono sí qué tan grandes serán las moles de este señor con respecto a las de este otro solución bueno planteamos los grados de libertad para saber si hay que tomar base de cálculo o no se puede resolver o se puede resolver directo a la salida del reactor van a ver seis flujos seis composiciones flujos individuales o composiciones molares etileno óxido oxígeno nitrógeno óxido etileno dióxido de carbono y agua pero esas cinco de esas seis cinco son independientes porque la suma de las seis da el 100% entonces serían a la entrada el flujo total más seis composiciones molares a la salida o seis flujos independientes a la salida nos da seis incógnitas perdón seis composiciones a la salida no serviría serían cinco composiciones más el flujo molar total de la entrada entonces da seis incógnitas más dos reacciones tenemos ocho total menos cinco ecuaciones de balance porque son cinco componentes aquí tenemos uno dos tres cuatro y cinco en las ecuaciones cinco componentes que participan en las ecuaciones las reacciones y de eso pues nos da entonces un grado de libertad a bueno y dos ecuaciones adicionales que son la conversión global y la conversión de la primera reacción entonces hay que tomar una base de cálculo que la ponemos en la entrada 100 moles o sea n1 va a ser 100 moles para tener el etileno y el oxígeno y el nitrógeno porque dice que es con el con aire que reacciona no con oxígeno solo entonces para el oxígeno serían si el menos 20 de etileno por el 021 que es la composición de la composición molar del oxígeno en el aire nos da 16,8 para el nitrógeno de manera similar se puede hacer con el 079 o restando las de las totales menos etileno menos oxígeno planteamos las ecuaciones de balancea molar por cada componente para el etileno son las que entran menos 2chi1 menos 2chi2 aquí lo vemos menos 2chi1 y menos 2 para el oxígeno 0 perdón aquí no es 0 aquí las que salen son iguales a las que entran que son 16,8 menos ch1 menos 3chi2 miremos el menos ch1 si y menos 3chi2 también si ya falta poner aquí las moles que entraban para el oxígeno de etileno no entran y se producen en la primera 2chi1 porque el coeficiente es 2 para el dilucido de carbono y para el agua también tienen coeficiente 2 pero en la segunda entonces por eso es 2chi2 más 2chi2 y aquí podemos incluso ponerle ya este valor inicial 20 que sabemos que es lo que nos daban en la entrada en el minunciado para la entrada el porcentaje de conversión pues para allá las moles que salen del etileno son iguales a las que entran por 1 menos lo que reacciona que es porcentaje de conversión sobre 100 y el porcentaje de reacción de la primera dice que de lo que reacciona el 80% de reacción en la primera aquí sería por 2 moles de óxido de etileno sobre 2 moles de etileno 2 y abajo 2 porque 2 moles de etileno producen 2 moles de óxido de etileno teóricamente entonces reemplazando valores en las ecuaciones 5 y 6 podemos ver que van a salir 10 moles de etileno ya que entran 20 y reacciona la mitad entonces la otra mitad sale sin reaccionar y para el óxido de etileno 20 por 50 sería 10 o sea el 50% y el 80% de 10 y luego por 2 sobre 2 da 8 moles que se van a producir de óxido de etileno pero con las ecuaciones 3 y 1 entonces miremos aquí en la ecuación 3 dice que las moles de óxido de etileno son iguales a 2 chi 1 entonces de ahí se despegaría chi 1 sabiendo que estas son 8 8 dividido en 2, 4 y con la primera aquí 20 menos 2 chi 1 menos chi 2 son iguales a las que salen 10 entonces 2 chi 1 más chi 2 igual a 10 20 menos 10 y ahí se reemplaza chi 1 que vale que haríamos que valía 8 4 perdón 4 por 2 es 8 entonces 10 menos 8 es 2 chi 2 vale 2 así lo tenemos ya tenemos los 2 grados de avance y nos devolvemos a las ecuaciones 2 4 y 5 para completar los moles que salen del reactor por ejemplo para el oxígeno vamos a ver entran 16,8 le restamos 4 y le restamos 3 por 2 6 y le restamos 10 16,8 menos 10 6,8 moles del oxígeno y para el CO2 y el agua que es fácil porque es 2 por 2 4 porque el chi 2 será 2 las moles de nitrógeno las mismas que entraron sumamos nos dan 96 moles el porcentaje de molares pues será como siempre las moles de cada uno entre las moles totales por 5 y obtenemos los porcentajes molares luego la selectividad serían los moles del óxido sobre las moles del dióxido en este caso pues los moles del óxido de tileno obtenemos acá o 8 moles o acá y la del dióxido 4 y la del dióxido es 2 por el grado de avance es 8 sobre 4 es 2 una selectividad de 2 pues no es mala pero tampoco es lo mejor las que proceden 2 moles de óxido de tileno por cada mol de dióxido y aquí tenemos la prueba con respecto a las masas multiplicando las moles que entran o su masa de mola respectiva da una masa total que entra de 1867.2 gramos lo mismo para los moles que salen de cada componente por su masa mola respectiva y sumamos nos da 2867.2 gramos o sea que está bien resuelto el ejercicio sería un ejercicio de reacciones en paralelo donde nos den conversión global y conversión en la primera reacción ¿listo? bueno, muchas gracias y quedado pendiente sus comentarios